y qué tal chicos como están bienvenidos al canal gente vamos a jugar con la x m4 estaba silenciando les está en nivel cero gente mi primera partida con esta arma estamos también jugando este mapa que no había jugado antes así que granada en camino vamos a ver qué tal nos va gente con la x m4 no muy mal gente le mató a alguien más pero me da como baja así que eso es importante ok otra eliminación no toditos están ahí no me salió por la espalda se están quedando atrás no oh ya no aguanto ya no aguanto quede cegado totalmente chicos en la partida anterior el primer vídeo que hizo que hicimos sacamos victoria gente vamos a ver este aquí también esas zonas de camperisimo esas zonas de camperisimo gente esas zonas de camperisimo están metidos en ese hueco muérete bien miren como está esto de lo que campean durísimo está aquí alguien muérete muérete no bien me ayudaron no y por qué nosotros no salimos de ahí o sea solo ellos salen en ese en ese en esa ubicación ay qué pasó me lancé al lado equivocado por fin ya me han estado esperando no sé muerto tiro en la cabeza no me quede sin bala no no pero por aquí me salen siempre solo por por la parte de atrás muerto no pero por miren otra vez por atrás ya estamos empatados ay pero me lanzo y cae la bomba adiós muerto 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 no nos ganaron por dos nos ganaron por dos kills nos ganaron solo por dos kills pero está buena la xm4 solo que hay que subirle de nivel hay que subirle de nivel chicos miren ya tengo desbloqueado la zona de armamentos vamos a ver qué armas hay por ejemplo aquí estoy ya la xm4 nivel 3 también hay la xm3 también hay la ak74 la ames 85 y aquí no puedo todavía ninguna se desbloquea nivel 5 dice tengo que seguir subiendo la xm4 a la xm4 entonces chicos espero que les haya gustado este vídeo con una partida rápida para que puedan ver la xm4 vamos a seguir subiendo la xm4 vamos a seguir subiendo más videos gente hasta que se acabe la beta del black ops 6 vamos a estar probando las otras armas también trataré de seguir subiéndoles de nivel para poder ponerles accesorios entonces chicos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse al canal gente que es totalmente gratis y nos veremos en una próxima chau